Ese es el pecado de muerte El que yo premedito El que yo estoy consciente Que lo estoy practicando Y que no me lleva al arrepentimiento Escucha bien El que yo estoy consciente Que lo estoy practicando El que yo hasta hago un croquis Un plano del pecado Que quiero hacer Y no me produce Ningún tipo de arrepentimiento Ese es el pecado de muerte ¿Tú sabías que hay personas Que piensan que porque Dios Los ha perdonado Pueden seguir viviendo En el mismo estilo de vida Eso es bien peligroso Ciertamente Dios es un Dios De misericordia Pero Dios también tiene Un límite para todo Dios también tiene Una limitación De la misericordia 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 Gracias por ver el video.